Los trabajadores de esta junta de importe siguen vigentes, entonces por esa razón ellos están inquietos y que hay gente que está entrando, saliendo, están construyendo y no se les ha resuelto nada en relación a su movimiento de huerto. Por eso de hecho el sábado se realizó una diligencia en donde se volvieron, bueno, las banderas ya estaban puestas, las banderas rojo y negras, pero se pusieron unas ya más visibles porque el movimiento sigue existente. Entonces por esa razón se surgió el problema de que si entraban, de que si no entraban, pero al final de cuentas creo que sí tuvieron un acceso de los lados del terreno. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? El pago de las indemnizaciones. ¿A cuánto asciende este pago? Aproximadamente estamos hablando como de 15 millones de pesos aproximadamente. ¿A cuántas personas? Son 34 personas. ¿Estas 34 personas trabajaban en este lugar? Sí, sí.